En la Feria de San Antón se han unido más de 40 protectoras para seguir luchando contra el abandono y el maltrato animal. Y es que ni el frío ni los catarros son excusa para abandonar el campo de batalla. Estamos aquí en la Feria de San Antón, un fin de semana más, haciendo eventos solidarios. Nosotros somos 42 protectoras y estamos recaudando, como siempre, para todo el abandono que hay a día de hoy en España, más en fechas como estas, que pasados los días de Reyes ya empezamos a tener los primeros abandonos. Somos una protectora que nos dedicamos al rescate y a la rehabilitación de galgos abandonados. Los utilizan masivamente para cazar y para criar y luego los desechan. Nos especializamos principalmente en las razas catalogadas como peligrosas y lo que intentamos es que se quite ese dicho. Nuestros perros son perros normales, somos dueños normales, no muerden ni nada. No hay mal perro, sino mal dueño. Eso mismo piensa Lola. Que sí, que me encanta estar guapa con mi pañuelo, pero lo que realmente quiero es que nos dejéis de llamar peligrosos y me rasquéis la barriga todo el día. Ten mucho cuidado con Lola, que aparte de hacer la croqueta le encanta comer personas, pero a besos. Es importante que no compréis animales, sino que los adoptéis, porque hay muchísimos, 150.000 perros abandonados al año en España. Nosotros tenemos un refugio y tenemos ahora mismo como 60 perros abandonados. Entonces, adoptar no compréis. Desde Luchando por los PPP seguimos acudiendo a ferias hasta que no tengamos animal al que ayudar, porque haya creado conciencia todo el mensaje que transmitimos de tolerancia y de respeto y realmente quitar esa sensación de peligros con los PPPs. Y mientras siga en pie la lucha, nosotros seguiremos peleando por ellos. Y es que tristemente no había pared suficiente para poner las fotos de todos los animales que necesitan adopción. Menos mal que existen iniciativas tan buenas como la de Dog Surfing, que se encarga de unir personas que tienen animales y no pueden cuidar de ellos con cuidadores voluntarios. Dog Surfing lo que hace es poner en contacto gente que tenga un perro y que no tenga con quién dejarlo en un momento dado con otras personas que se ofrezcan de cuidadores voluntarios. En un mundo en el que se paga por absolutamente todo, existe gente que de forma gratuita decide ofrecerse voluntario para algo en lo que podría cobrar. Como veréis, vamos a unir personas con distintas necesidades y deseos, pero que se pueden cumplir. Hoy en día mucha gente quiere tener un perro, luego lo abandona porque no puede. Pues oye, ¿por qué llegar hasta ese punto si puedes hacer de tío perrú, que es lo que yo llamo, que es lo molón además, porque no puedes tener hijos, pero luego mimas a tus sobrinos. Bueno, pues haces un poco de tío perruno en este caso, vale, yo no puedo tener perro, pero voy a mimar al perro de otro. Creo que esto puede fomentar mucho el tener mascota, el tener más perros y el poder llevarlo y compaginarlo con nuestros trabajos y nuestras vidas personales. Muchísimas gracias por todo. Manos arriba si quieres adoptar un perro. Ladridos también nos valen. Si su cariño es gratis, su seguro también. Adopta a un perro. Terramia te regala el seguro durante dos años.